Esa persona mística quería dominar el mundo, quería tener toda la fuerza para ser el regente del universo, pero él no tenía fe en Dios, él solamente quería tener el poder. Hoy día hay muchos seguidores de él chiquititos, pero él no era chiquito, él era grande, se llamaba Iránia Cachipú, Iránia Cachipú significa el adorador de la cama suave y del oro. Iránia es oro y Cachipú es colchón de suaves, me lo he dicho, él era el perfecto materialista. Entonces Iránia Cachipú había escuchado que uno podía adquirir muchos poderes cuando uno canta mantras y que hay fuerzas en el universo que uno puede aprovecharlos. Entonces él vino a un sitio en las Himalayas y comenzó de meditar. Ahora, él no canta eso por un momento, pero él no canta años y años y años y adquiría poderes de un yogui, porque los poderes del yogui uno puede adquirirlos por ciertas técnicas, cosas. Pero, si uno no los utiliza para tu impósito final del yoga, entonces estos mismos se mueven a causa de que uno se aleje de Dios. Aunque en verdad el yoga y la meditación y las mantras son todas para acercarnos a Dios, Pero, si uno no tiene la correcta actitud, la cosa se pone fregada. Entonces, Iránia Cachipú se puso muy poderoso, muy poderoso, como un yogui de los más excesos, Entonces, él seguía, Om Ramayana Maham, Om Ramayana Maham. Él no comía, él no tomaba, porque ya estaba sacando su energía temprana. Hasta que llegó el momento que no respiraba más, que no necesitaba ni siquiera respirar. Mientras estaba en su cuerpo físico, estaba casi desintegrándose. Pero el alma se mantenía adentro por su poder místico. Cuando él dejó de respirar, todas las entidades vivientes del universo comenzaron a desofocarse, de sentir que no podían respirar. Entonces, cuando eso ocurrió, entonces creció en las semidioses la gran necesidad de pedir al Sudeo Brahma de intervenir, de hacer algo para salvar el universo de este demonio. Entonces, Brahma fue donde Iránia Cachipú y dijo, Usted está haciendo grandes austeridades, me ha llamado, ahora vino, ¿a qué te puede servir? Iránia Cachipú dijo, quiero ser inmortal. Entonces, Brahma dijo, yo soy el creador del universo, mi querido, pero ni yo soy inmortal. También yo tengo que morir cuando termine el universo al final, también yo tengo que dejar de existir. Entonces, esa bendición no le puede dar, pero cualquier otra sí le puede dar. Entonces, en esa condición Iránia Cachipú dijo, bien, entonces yo quiero que tú me prometas que yo no muero, ni en el día, ni en la noche, listo, ni adentro de la casa, ni afuera de la casa, listo, ni por ninguna arma, listo, no mueren de parte de ningún ser humano o semidios, listo, no mueren ni en el cielo, ni en la tierra, listo. Iránia Cachipú dijo, gracias, ya nadie me puede matar, ahora soy inmortal porque me han permitido que no me pueda morir ni aquí ni allá, ni aquí ni allá. Entonces, Brahma se dio cuenta que ese demonio iba a hacer estragos. Entonces, pero como había dado su bendición, no podía reducirse. Entonces se retiró y Iránia Cachipú comenzó a dominar el mundo. Subjugaba a todo el mundo, destruía los templos, en todas las partes, todos los tipos de templos del mundo, en todos los templos puso una estatua de él. Dice, adoro a mí, yo soy el máximo del universo, olvídense de Dios, si mi Dios es solo yo, aquí, si no lo haces te mato. Y así, todo el mundo quedó subjugado bajo este dictador total, con la tiranía total. Y Iránia Cachipú gozaba de sentir todo el oro, todas las mujeres, todo lo que tenía. Entonces, tenía una esposa, se llamaba Cayana. Entonces, en un momento, el señor Iránia Cachipú escuchó que aún más poderes adquiriría, se harían más austeridades. Y como a él le gustaba el poder absoluto, entonces, fue otra vez a las Himalayas, y se puso a cantar, cantar, OM SHIVA YENAMA, OM SHIVA YENAMA, OM SHIVA YENAMA, OM SHIVA YENAMA. Ya tenía la bendición del señor Rama, ahora quería las poderes del señor Shiva. Entonces, mientras tanto, su esposa estaba en cinta, embarazada. Los semidioses se le unían y dijeron, uy, mira, ella tiene el hijo del demonio en su nieto, y él está en las Himalayas meditando, le vamos a aniquilar este cría de él, porque va a ser seguro peor que el papá. Entonces, los semidioses fueron y secuestraban Callado, que estaba en estado de cinta, y la iban a llevar. Cuando se destruyó por el camino, el gran santo y maestro famoso, Nadad Muni. Nadad Muni. Dijo, ¿qué están haciendo ustedes con esta mujer? O, la estamos llevando para poder matar el hijo de ella, porque es el hijo de Irán y el gran demonio. Entonces, Nadad Muni dice, no, se equivoca. Ella tiene en su vientre un gran demonio. Entréngala a mí, y yo la voy a llevar a mi Ashram, y protegerla mientras que él está fuera. Entonces, Nadad Muni lleva Callado al Ashram, y comenzó a instruirla en el Srimapakratam. Y Pralat Mahadaya, el pequeño hijo del voto, él escuchaba en el vientre todo ese néctar. Todo este mensaje divino lo escuchó. Entonces, claro, desde la infancia, desde el vientre instruido por un devoto puro, puede imaginarse cuánto Shakti se desarrolló. Entonces, cuando Irán de Akashipurje regresó de sus austeridades, entonces, dice, ¿dónde está mi esposa? No, 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 parece que está en un Ashram de Nadal. Entonces, furioso se fue allá. Quiero llevar a mi esposa. Y ya había nacido su hijo. Y cuando él vio a su hijo, sanito, entonces toda su furia se le fue. Él dice, ¡ay, tengo un hijo ahora! Entonces, llevó su esposa y su hijo al palacio. Y ahora dijo, este hijo mío tiene que volverse un buen administrador del gobierno. Mejor dicho, tiene que aprender todas las ciencias demoniacas para cómo subyugar a la gente. Mejor dicho, maquiavélico, como lo dice hoy en día, ¿no? Entonces, Pralat ya estaba cinco años. Entonces, él llamó a Amarka y Sanama. Dice, vengan acá. Ellos eran los hijos de Shukracharya, del sacerdote de los demonios. Ellos eran los más expertos demonios. Entonces, lo mandó a Pralat de estudiar en la escuela de ellos. Y Pralat solamente hablaba de Krishna. Siempre estaba feliz, siempre estaba cantando, bailando. Entonces, las profesores dicen, ¡quieto!